La mesa ayer se reunió, tuvimos que conversar de algunos temas provinciales importantes, uno de los principales fue el tema de la justicia, la gran preocupación que tenemos de los jueces que se están poniendo a dedo, que están sin concurso, algunos inclusive que han desaprobado concursos y están siendo incorporados ya sea como jueces o como fiscales o como camaristas. La verdad que es una gran preocupación porque lo que se está buscando seguramente es la impunidad para el futuro y si no hay justicia independiente no hay libertad para la gente, porque cuando vos tenés un conflicto buscas que el mediador sea justamente independiente para que haya justicia y si no hay justicia independiente no existe la justicia realmente. El otro tema, el tema de la administración y de los controles que está haciendo la provincia, que el tema del litio es una de las muestras, digamos, de la falta de control de la provincia. No hablemos, digamos, de los sistemas de contrataciones directas por cifras millonarias que no pasan por los controles de la administración pública. En cuanto a esto, ¿qué otros temas se tocaron en la reunión? Bueno, en tener una reunión de tabla cada 15 días, en ir conversando con otros actores de la sociedad catamarqueña que quieren sumarse e integrarse juntos por el cambio, que lo vamos a ir conversando y haciendo porque me parece que hay que fortalecer primero la coalición que tenemos, pero después ampliarla para pelear justamente y producir un cambio en Catamarca. Le consulto por último, ¿qué balance hacen de la visita de Horacio Rodríguez Arreta en Catamarca? La verdad que la visita de Horacio ha sido muy buena, fue un viernes muy intenso, desde muy temprano hasta las altas horas de la noche. Visitamos Confecat, una de las fábricas modelo que tiene Catamarca, con más de 700 empleados en forma directa y 300 en forma indirecta. Después tuvimos una reunión, hubo una conferencia de prensa para darle a conocer, digamos, la avenida de Horacio a la provincia. Después tuvimos una reunión en la Plaza Virgen del Valle con vecinos a donde había mesas temáticas sobre determinados temas que Horacio quería preguntar y saber que está dentro del esquema que se está haciendo con la Fundación Pensar y la fundación de los otros partidos, a donde hay más de 100 técnicos trabajando a nivel nacional y también, por supuesto, hay gente trabajando a nivel provincial para generar un plan alternativo para el país que lo va a llevar adelante cualquiera sea el candidato que tenga Juntos por el Cambio en la elección del 2023. Bien, por último, ¿están previstas más visitas en cuanto a dirigentes ligados al PRO? Sí, sí, por supuesto. En los próximos dos meses seguramente vamos a tener más visitas de todo tipo, no tan solo de dirigentes importantes a nivel nacional, sino también de legisladores, presidentes de bloques, vamos a tener conversaciones y vamos a trabajar en esta gran preocupación que estamos llevando a nivel nacional que es la justicia en Catamarca.